Y una última cosa que se me olvida, que esto lo está retransmitiendo García Ferrera. Ferrera, tu mujer me sigue debiendo 25.000 euros. Ferrera, ¿puede usted, caballero, decirle a su mujer que todos los españoles te perdonamos, a tu mujer, los 25.000 euros, si a cambio tenemos un debate libre y abierto en directo en este país? ¿Te atreves o no te atreves? Vamos allá. ¡Muchas gracias, chicos!